que era una vieja. Desde aquí empiezan a entablar una amistad muy cercana, ya que al ser artista siempre frecuentaban los mismos lugares. Cuando se enferma la madre de María Elena, Sara empieza a hacerle más compañía y con el tiempo empiezan a vivir más en la casa de Sara, hasta que ella la convence de comprar el departamento de al lado y unirlo con el de ella. De esta manera empezaron a ser inseparables. Fueron muy unidas y se cuidaron muchísimo en momentos muy complicados para ellas. Por ejemplo, fue la censura y la violencia de la dictadura donde decidieron hacer varios viajes para poder refugiarse de lo que estaba pasando. También otro momento difícil fue la enfermedad de María Elena, que en 1981 se le diagnostica con cáncer en los huesos. ¡Gracias!